En este mes de la patria, el mariachi de la Secretaría de Marina Armada de México sorprendió a los peatones del Centro Histórico de la Ciudad de México con un flash mob al interpretar lo más representativo de la música mexicana, a fin de dar a conocer al público la otra cara de la institución. El contacto con la gente es impresionante, siempre el estar conviviendo con la gente nos llena de emoción, nos llena de alegría y sobre todo que la gente sepa que en la Armada de México también existe la cultura naval, que nosotros somos parte de ella, de esta cultura de la Armada de México, y bueno, nuestra parte dentro de esta cultura de la Armada de México es llevar nuestra música mexicana, que ya es conocida en todo el mundo. Formado en 1989, el mariachi de la Secretaría de Marina está integrado por elementos con alto grado de formación musical, pues para ingresar al grupo se les hacen exámenes de aptitudes, donde se toma en cuenta que sepan cantar y que la ejecución del instrumento, en que son expertos, sea de mucha calidad. El mariachi de la Marina ha llevado la música mexicana a países como China, España, Rusia, Guatemala, Estados Unidos y Azerbaiyán, entre otras naciones. Con información de Gabriel Vaquero y Gustavo Ramírez e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex. Como un buen sárape de sal.